Cantemos la canción de la victoria, cantemos al futuro triunfador El canto que se anive en nuestro pecho y que palpite en toda la nación Mujeres, niños y hombres de Bolivia, contemos nuestras voces al cantar Que en todos los confines de la patria, de su que va a ser vamos a triunfar Mi general, el pueblo te limpió de corazón, pues existe democracia la nación La justicia no sea su gran pasión Mi general, la historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor La patria de la luna con amor 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 Gracias.